¡Hola a todos! Bienvenidos a Genshin Pack en vivo El día de hoy vamos a hacer la misión que encontramos Pero primero vamos a hacer esto Vamos a dejar Vamos a dejar acá, ya está Un portal y vamos a hacer diarias Vamos a dejar diarias para verlo, si no regresamos a hacer esto Entonces, vamos acá Y... Vamos a ver que es muy fácil, solo meterse ahí Ah, no, 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 no... Esto, no... Vamos a dejar aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Malza! ¡Malza! ¡Suscríbete! Bueno, sirvió para más de materiales. Ahora seguimos con este. ¡Malza! 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 Ahora lo sé, ¿verdad? Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Nego Eso es lo que significa ah Oh Ah Ya Ah 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 De terrific ¡Bring it! ¡Letting play games echo! ¡Las dive! ¡Opens fire! ¡Comin in! ¡Balzai! 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 ¡Ya! Eh, no soy rápido. Y que no te puedan pegar es un plus. Se va mal. No volando. Listo. Terminamos. Ahora vamos a... ¿Cuánto tengo por acá? Entre ochenta... ¿Seguimos? El maratón. A ver si sacamos... Algo mejor para chascar. Aumentar el critico. El critico. Trae, trae. Este es el plus rápido que he encontrado. Este es el plus rápido que he encontrado. Ter IPT-5. Está saliendo. Seguimos. Este es el flujón. El fin. Listo. Tarp! 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 ai! Tarp! 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 No, 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 no. ¡Ah! ¡Hm! ¡Golofa, Shaboo! ¡Time for a light jam! ¡Hm! 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 ¡Dingles a los! ¡Hm! 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 ¡Hm Bueno, esta estaba más interesante Pero ya la tengo ya No, 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 no Oh, esto está interesante Bueno, ya salimos de los diarios Entonces ahora vamos por acá Ad Astra Thank you for coming Ad Astra Y para que hayan los diarios Bueno, ahora miramos los artículos Bueno, tengo Maestría la tengo No, está bien El otro tiene ataque Este tiene vida Esto es mucho mejor Este tiene vida, sí Pero es tan bueno Todavía he criticado Carga energía Se tiene ataque Sí, los que están bien Este es Se puede mejorar ¿Va a salir alguno? No Vida Recarga Vida Ataque a él Daño crítico Daño crítico Es que este está Y este Necesito Problema crítica Este Y necesito más daño crítico Para cambiar el arma Que sale la otra Como un arma Diferente ¿Estas tropa Golpeónima Con un ataque Cargado De la maestría Elemental del público Punto Con Rol Es la Gementia No No Estas López Natal Punto 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 Es que El Es Esta Este Cambio Estaba solo por primer lugar en cada 7 segundos, incluso cuando el primer lleva hasta arma equipada esto también puede ser, bueno, necesito ataques, entonces, y este, eh, nada, nada, wow, y esta que es, penacho engalanado a un 15% de costa aguanta el planero y cuando se, es un disparo preciso, el daño del ataque carga aumenta 6%, todo el planeta que se, es un parque, es un parque, ¿es lo que es tan, ya está quedando aquí? Que esté así más de ahí, jajaja, si Bueno, ya vamos a eliminar tantas Términos de lento Nuestra herramienta de Siloven para muerto rápidamente por los pilares de recoger humanidades de aventuras De modo, cazas o cifras Cazas o cifras Cazas o cifras Cazas o cifras Cazas Cazas o cifras 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 ¡Suscríbete! 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 Y acá, utiliza la valida mental de Beidou para golpear las bolas y conseguir puntos durante el desafío de ustedes y todos los miembros del equipo se reducía. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, usa la habilidad mental de Charon para apuntar y derrotar a los niños. Si disparas a un barril explosivo, los detonas en los ricos de los niños. ¡Gracias! 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 ¡Final warning! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Final warning! Stop right there Final warning Drop your weapons Stop right there Stop right there Stop right there Drop your weapons Final warning Final warning Final warning Drop your weapons Stop right there Drop your weapons Drop your weapons Stop right there Final warning Stop right there Drop your weapons Stop right there Drop your weapons Stop right there Drop your weapons Stop right there ¡Suscríbete! Esto es muy interesante Utiliza la lienta de Yao para colar la corona de flores y conseguir puntos durante el desafío de todos los mismos ricos ¡Suscríbete! 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 Stay put Stay put Don't be scared Don't be scared You boy, you're off Don't be scared Stay put Don't be scared Stay put Stay put Stay put You boy, you're off You boy, you're off Don't be scared You boy, you're off Don't be scared Stay put Stay put Don't be scared Stay put Don't be scared Don't be scared You boy, you're off Don't be scared Stay put Don't be scared You boy, we'll come to the end of the video Come to the end of the video Don't be scared Don't be scared You boy, Captain Entonces ya podemos seguir con la misión que habíamos tirado, que es esta La máxima Soberana tierra de las siete llamas os saluda elegida, que vuestro camino esté repleto de flores que nunca marchitan Según el sagrado camino del destino, vos no, un momento, ¿cómo me has llamado? Esto es el inventario bastante blanco y redondo ¿Qué es esto? Uu-ām-é-deque abon, brazo de la mina es harmonic sessions, arrivada las siete llamas os saluda Óltima capa de las dos veces ayúdense, va a ser la здесь llamas os saluda le온, de la esa tierra. ¡Hm! Bien dicho! ¡Ahora bien Paimoncito! Debe tener más palabras contigo. ¡Eh! ¡Ja, ja! Paimoncito, no te creas que ya llegué a palabras contigo. ¡Eh! ¡Por cualquier caso! ¡Acepta mi disculpa! No hables cañita vez. ¡Bajabas de muy lejos para llegar hasta aquí! Sin embargo hasta esta forma tu me antes todo lo que puedo mostrarles. Estás despreciada en las dos patas o no me hubiera atrapado. Me habría. ¡Sentada ante vos de modo más elegante! Ya que de esta forma enseñar a los dragones a juego de poquetar. ¡Eh! ¡Estás atrapado ahí en nuestro! ¡Eh! ¡No te has atrapado ahí en nuestro! ¿Crees que soy una simple estatua parlante? ¡No, pero este tipo de lugar no es una simple estatua parlante! ¡No, Antonio, de noción! ¿No crees? ¡Ay, que tal! ¡Solientas son las máximas hormonas! ¡Y si! ¡Sos verás, señora, los dragones! ¡Cómo! ¡Otra vez! Y no hubiera sido por la mal prosperidad de las tradiciones, aunque me habría visto atrapada en esta brutalidad estatua. En fin, no le queriendo hacer breve. Necesito custodia. ¡Te amo, Frieses! ¡Pum, relojada! ¡Ja, ja! No os preocupes. Cuando termine de hablar, comprendéis el valor de vuestras recompensas. ¡Ja, ja! Mi corazón fue una vez desgarrado por un travedor, y antes de esconderlo, varios mecleninos suspiro que busque esos fragmentos por mí una vez hecho esto. Abríme el pecho como si estuvieras peleando las hojas de Magis y arrancándome el corazón. ¡Eh, no, no te acaso, sí, ¿qué hace por el terror? ¿Cómo será? ¡Ja, terror, no dices que ver Magis, la aldita de su fuente por el trueno de la naturaleza! ¡Eh, ¿de qué estás hablando? ¡No, no quito de Magis! ¡Forgamos! ¡Ala, la aldota de la puerta! ¡A arrancar el corazón! ¡Eh, eso es que vamos para Magis, Noricalinte! ¿No lleváis vuestros siguientes como vos cuando requeréis sacrificios? ¿ Mmmm… ¿Por qué quieres que te arrenca el corazón? ¡Je, porque soy el valor de la frigida de los dragones! ¡Aparte mis camarada soberanos perdió solo vos tenés el derecho a tomar el río, para elegirnos a mí. Estás familiar con las formas antiguas honor y crinitas de vidas de sabores que mi corazón, que hago por lo que fue en la antigua, guarda todos mis recuerdos. El traidor que lloramos a arrojar fue muy distinguida para que arda durante 13.000 años, para tratar mi autoridad usando mis recuerdos para taparme aquí. ¿En cómo se supone que mi recuerdos pueda tapar tu gran mesa? Ya, eres tan ignorante que hasta resulta salvarle el objeto alimentar flotante, si no era perdida, mi autoridad podría haberte tomado con máscara. Las relaciones en cada recuerdo son dulces y hermosos como la que pasa, pero las razas más loncadas no son más como lesiones y billetes. Eh, la que pasa no me resulta fácil de entender. Eh, o sea, como fuere, fue en el caso de medio de un insalable, el mirinado le iba a cantar por un imperio y por sus delirios, pues ignoraba cómo hacer funcionar esta ciudad. Su penoso imperio y su película los delirios quedaron reducidos a cenizas, sin embargo aquí sigo prisionera en esta desocha de finquia. Ah, ¿en qué crees que ha sido así? Ya no soy el contrario, pero soy el contrario. Ah, todavía no entiende su objeto alimentar flotante blanco y redondo. Mi vida ya casi ha llegado a su fin, y aunque no fuera así, mi conciencia agotaría el autor completo en treinta de inviernos. En ella no me permite morir desclasada o confinada, por lo tanto no le he caído a un rojo con el seme de la libertad. No puedo desterirme, pues si recuerdo estos fragmentos puedo aburrir lo que quede a mi vida en ellos, abriéndome que son rotas o esta orina. Esta es una medida autoprotección, sólo así no voy a hablar de la Sagrada Ley del Destino. Espérate de eso, arrancadme el corazón en el mestre, es muy atábil con esto que lo dice el que me ha atormentado sin fin durante todos estos milenios. En el corazón, la verdad, señores, algunos con el nido de todas las gemas de humanidad podrán compararse. Es hacer arruciando, ¿qué os parece? En el momento, con el nido de corazón te estoy refiriendo. En el momento, con el nido de corazón te estoy refiriendo. En el momento, excel, los extraños fragmentos que me he encontrado. Estos son, sí, sí, son estos. No esperaba que yo hubiera rendido todos los fragmentos. Ahora, Nori, cariño, por favor, arrancadme el corazón y ahora morir en vuestras manos. En el grato también, abriéndome la flor de blanco y ronda puesta con cerebro, no representan la muerte de los órganos Shin-Shen, en el tracato. Vaya, no te refiré, 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 no te refiré. En efecto, ahora mostrame que eres automático, vale, que es cumplir vuestro objetivo. Bueno, 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 bueno. Y luego... Aquí están los fragmentos del corazón Pixel. ¿Qué? Ah, qué tan bestia, después de la vibra, perdón. El perro que ni siquiera puede estar tranquilo. Todo humano es que escucha al lado de la placa. Ah, no, no entendí por qué. No sé si es esto. No sé si es esto. No sé si es esto. No sé si es eso. 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 ¿Qué? ¿Dónde estoy? Es que indícame. ¡Woo! 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 No entiendo para esto un día. ¡Woo! 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 Dejado mi corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora me toqué así que así se llega, con razón y ahora me toqué ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuai! 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 Uy, usted es duro... ¡Nos ha venido! ¡Eso! ¡Kongen! ¡Fuai! 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 Que es ese que era... Que es eso pagando a tapada... ¡Fuai! ¡Fuai! ¿Qué es el cajín? ¡Suscríbete! 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 ¡Cá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!